V de BTS ha batido otro récord. Ahora es la única persona en el mundo cuyas publicaciones tienen al menos 10 millones de me gusta. V se unió a Instagram en diciembre de 2021. Con una enorme cantidad de seguidores de 57,3 millones, actualmente es el miembro de BTS con más seguidores. El Instagram de V es bastante mínimo en su atractivo visual general. El artista ha realizado 77 publicaciones hasta el momento y el siguiente recuento se limita a solo 6. Sigue a sus compañeros RM, Jimin, Jin, Suga, J-Hope y la cuenta oficial de Instagram de BTS. Inicialmente, V también siguió al miembro del grupo Jungkook, pero recientemente eliminó su cuenta de Instagram y dijo que no usa mucho la aplicación. El Instagram de V ha sido noticia desde que nació. La cuenta de V se volvió increíblemente popular cuando publicó una versión del supersheet single Dynamite de BTS interpretado por Ashley Park en Emily en París. La influencia de su Instagram continúa sin esfuerzo, ya que uno lo ve provocando especulaciones al subir su última publicación en Carrusel con fotos de él en un entorno oscuro bastante vintage. La gente vio la última publicación mencionada como una pista para un posible proyecto en solitario. Dadas las actividades recientes de los miembros de BTS, esperar que V trabaje en un proyecto en solitario no suena demasiado descabellado. Ahora que Suga ha anunciado una gira mundial en solitario, J-Hope ha lanzado un nuevo álbum y Jimin está a punto de hacerlo. V podría lanzar algo de su música en solitario también. Desde su debut, BTS ha trabajado constantemente para llegar a donde están ahora. De debutar bajo una etiqueta que alguna vez fue oscura. Hoy son nada menos que una marca. La influencia de los miembros del grupo es compartida por la de los propios miembros. V de BTS es uno de los miembros más populares e influyentes del grupo. Una vez se le ocurrió su propia versión de las principales expresiones del cariño de uno hacia otro. La última frase mencionada fue y Purple You. La frase se hizo tan popular que actualmente representa a BTS y su fandom. El término también fue utilizado por UNICEF en uno de sus proyectos de colaboración con BTS. Ahora que los miembros de BTS han cambiado su enfoque hacia sus respectivas carreras en solitario, los fanáticos también sienten curiosidad por saber en qué están trabajando actualmente. Los fanáticos ahora esperan activamente cualquier proyecto en solitario que los artistas puedan presentar este año. V de BTS también se unió recientemente al elenco del programa de cocina de variedades coreanos Seo Jin's, también conocido como Jin is Kitchen. Junto a V de BTS, el elenco también incluye a Park Seo Joon, famoso por Watts Bruang with Secretary Kim, y Choi Woo-sik, famoso por Our Beloved Summer. El programa se estrenó el 24 de febrero de 2023.